y que saben que sacrificio que uno está pasando y es difícil, es difícil eso, pero no importa, siempre va a haber gente que está ahí contigo, siempre en el primer, el compañero ahí tiene una pregunta, pero quiero añadirle esto porque no lo puedo dejar pasar, siempre hay personas que te van a apoyar en la vida y otros que no van a querer mentir, eso pasa no en el poseo, en la vida, lo importante es que te mantengas con la esperanza de que la meta que tú tienes, que ahora mismo es esta, lo lograste y las que siguen, la puedas alcanzar, uno sabe cuáles son esas personas que pueden contribuir a que al final sea esta medalla de oro, o aquellas personas o amistades malas que corrompen, que te pueden llevar a un destrozo y tú dirás ah, fíjate mami, salí tal día, jangué como dicen los muchachos, hice tal cosa y hoy no tienes esto, que es algo que tú dirás, pues fíjate una medalla, si no es que uno sea una persona o le llegue este, verdad, que uno diga, ah, este es mi ego, no, no, es que esto representa el esfuerzo de toda su carrera y por eso es que cuando tú llegaste por ahí, te abrazamos de corazón a ti, a todos los atletas que lleguen aquí, la compañera Mónica me comentó de que Luz Grande, la muchacha que vino hace, pues era como 3 semanas, ella es tremenda surfista de Butterball, porque también está ella, y ella, nadie creía en ella en Hawái, era una desconocida, y ella poco a poco, callando boca, poco a poco, hasta lograr colarse con los mejores del mundo, los argentinos, los mismos norteamericanos, los que participan por Hawái, verdad, que también son de Estados Unidos, pero que participan aparte, Argentina, México, que son los duros, Brasil, en esa disciplina, que persevera, la vida lo dice, el que persevera te usa, porque tienes preguntas. Para ir a mi pregunta rápidamente, también siempre aquí nosotros enfatizamos en el apoyo que le da la familia, tú estás con tu mamá, desde que llegaste hemos visto el apoyo que ella ha estado contigo, ella ha estado en todas esas actividades, y eso es algo bien importante, no solamente para ti como atleta, sino para ti como ser humano, como hijo, o sea, tú estar en un lugar entrenando, sabiendo que estás sacrificando estar con amistades, poder salir quizás a un cine, y ver a tu mamá que está ahí, que es la que te lleva, porque tú me dices que esa es la chofer oficial, así que medalla de oro para ella también, esa medalla que tú te ganaste, aquí Freddy sabe que desde el principio del programa, hace más de dos años, yo vine con un lema, y es que nadie gana solo, y la gente no entiende, a veces dice, pero mira lo que él dijo, que nadie gana solo, pero si él se metió solo al ring, sí, él se metió solo al ring, pero lo que hubo antes de eso, estuvo tu entrenador, el nutricionista, tu mamá, tus hermanos, la familia, el vecino, que te dijo yo voy a ti, pues toda esa gente se subieron al ring contigo, lo que pasa es que quien en ese momento se pone los guantes y pelea, eres tú, no soy yo, pero yo te apoyé también, así que dicho eso, la pregunta es, de toda esa carrera que tú has mencionado, todas esas peleas grandes que tuviste que sobrellevar para finalmente llegar a donde estás hoy, ¿cuál es la que más difícil se te hizo y por qué, aunque la hayas ganado? Tengo 130 meleas ahí, pero tiene que haber una que tú dijiste, Dios mío, antes que me digas, a que fue con un cubano, no, 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 creo fue, fue de aquí, fue de aquí, fue con mi amigo Yanquiel, él hace 52 kilos ahora mismo, yo peleé con él en 108 libras para hacer el equipo, no éramos tan amigos como somos ahora, porque éramos amigos, éramos bien amigos, la familia, bueno, los dos estábamos en un sitio y no estábamos ni gritando, ni los dos, ni la familia de allá, ni la familia de allá, y es difícil, pero con un amigo de uno, uno sabe cómo va a ir racional él, que no va a ser, ¿me entiendes? Si me gana, lo borro, soy yo, lo borro y no quiero hacerme nada, y ganamos esa pelea, ganamos, y fue difícil, fue cuestión emocional y difícil, porque es bueno el hombre. Mónica. Interesante que a pesar de que cuando has tenido peleas en que pierdes, vienes más fuerte, dices, voy a mejorar en esto, voy a mejorar en aquello, ¿cuál ha sido la pelea más memorable que has perdido? Uff, la que me dolió, la que dolió bastante, bastante, fue con los centroamericanos, porque fue uno de los que yo trabajé bien duro, bien duro, ¿esa fue con el colombiano? Con el colombiano, ok, con el colombiano. Me dolió porque yo quería traer medalla clara, como todo atleta, se lo prometía a mucha gente y a ver que perdía la primera ronda, cuando yo llegué a Puerto Rico, estaba recibiendo a todo el mundo, ¿viste? Y yo, ¿sabes? Uno se siente más bueno, yo estoy malero por todo, ¿sabes? Que bueno, pero uno mismo, ¿me entiendes? Que uno llega y me dolió, me dolió, y eso fue la pelea, ese fue el torneo que dije, yo voy a ganar el oro donde quiera que yo me pare ahora mismo. Y fuimos para la de oro, para el clasificatorio, o sea, fuimos duro y se dejaron bien con Colombia, perdimos 3-2, cogimos la plata, pero yo dije, eso yo lo hago en los juegos. Y así me fue, trabajamos más duro todavía detrás de esa derrota, y duramos de sanadita de hora ya. ¿Cómo tú botas el golpe? Aquel que no conoce nada del boxeo, ¿cómo tú le demuestras, o cómo tú le explicas, que botaste el golpe? Esperas dos meses sin pelear, o rápido botas el golpe, y eso te motiva a entrar más caliente a la práctica? No, yo me dejo llevar por mi entrenador, y cuando yo estoy en Coyo, el Mauro Collazo, que es mi padre y mi entrenador de todo, de toda la vida, es que yo peleé hoy sábado, ya mañana voy a correr, una corrida, suavecito para botar ese golpe. Y luego ya empezamos una semana, ya el viernes, el lunes, ya estoy entrenando fuerte, ya no me gusta, yo pierdo y tengo que darle más duro, yo siento, siento que tengo que darle más duro. Y puedo hacer una pérdida, que fue robada o algo, pero yo digo, no, si perdí fue por algo. Y ahí le doy, le doy por ese lado. No, 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 voy por ese lado. Quiero enviarle saludos al compañero, ¿verdad?, parte también del periodismo deportivo Luis Alberto Murphy, que está conectado a través de la zona deportiva. Saludos a Luis Murphy. Oye, Oscar, esto es bien importante. Quiero que le des un mensaje a la juventud puertorriqueña, porque realmente lo que está pasando a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, no puedo decir que Puerto Rico es el único lugar donde está pasando estas cosas. La juventud está perdiéndose, ya nadie quiere entrenar, es más fácil coger una computadora, una tabla, un teléfono, un juego de playstation, estar con los amigos conectados a través de online. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje a esa juventud, porque realmente tú representas lo que es ejemplo a la juventud. Bueno, yo quisiera decirle que en la vida no, nada es fácil, nada es fácil, no todo llega como uno lo quiera, hay que trabajar. Van a haber muchos sacrificios, va a haber muchos tropiezos, la gente va a hablar mal de ti, que tú no puedes hacerlo, pero es como tú lo vas a llevar, como tu mente lo vea. Tienes que pensar en que no, no importa lo que digas, yo voy a hacer lo mío y yo lo voy a lograr. Y si tú sacrificas, hay que sacrificarse, hay que sacrificar todo. Antes de ir a la segunda pausa en tu zona deportiva, esta pregunta a mí es bien importante. Dime en Arroyabichuela, no la duerme, cuando ganaste esa pelea, que sabías que tenías esta medalla ya en tus manos, o sea, lo lograste, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Fue en tu mamá? ¿Fue cómo estaba Puerto Rico? En Dios, dime algo, ¿sabes? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Yo pensaba en dos cosas, dos cosas. En el sacrificio, fue detrás de eso, y mi familia, más nadie, más nadie. Solo pensaba en ellos, que ellos son las personas que saben todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería, tanto que yo quería, esa medalla. Y cuando te levantas, ya que pasaron varios días. Parece un sueño. O la vez al lado tú y dices, es verdad. No, así tuve, tuve fuera de, hasta que llegué a Puerto Rico. Yo dormía, yo hablando acá, yo lloraba y todo, porque es algo que, de verdad, de corazón, es algo que yo quería. Y yo huevo todavía, cuando me nombran ganador, y se me paran los pelos. Ahorita mismo me estaban entrevistando y pusieron esa parte de la, muchachos, y se me paran los pelos todavía. Están preguntando a través de la rec, ¿dónde la guardas? Curiosidad de las personas. No voy a decirle a nadie. No, no, pues la dejo por ahí, porque siempre tengo que llevarlo para los sitios que yo voy, pero ya estoy por comentando ahí. No, no, no. Es posible. Bueno, no es aprovechado, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Bueno, un saludo a Rubén, parte de Noticias 360, está por ahí conectado también. Vamos a nuestra pausa, a través de WIPR con Luz Guadalupe, pero cuando regresemos, tenemos una serie de preguntas sumamente interesantes. Esto no se acaba, no te has escapado, te escapaste del colombiano, del cubano, de estos oposidadores, pero de aquí no. Así que pausamos y regresamos. Esto es en tu zona deportiva.